Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Jiménez. Yo soy uno de los chefs propietarios de Cookstall, que es mi marca, que es de chocolates artesanales. ¿Qué hacemos en Cookstall? Pues chocolates rellenos, hacemos también algunas trufas. Chocolates rellenos de un sinnúmero de cosas, ¿no? Algunos ejemplos de mole, de tazcalate, de mandarina, de naranja, de café, de frutos rojos. Es una gran, gran variedad. ¿Qué es lo que hace única mi marca? Primero que nada, el sabor. El sabor de los chocolates es real, es intenso, sabe realmente a lo que te digo. No es que digas, ah, este, un chocolate de naranja y lo pruebas y te sabe a chocolate, como a silito y ya. No, no, no. Aquí te sabe realmente a lo que te digo. Otra cosa es la decoración. Las decoraciones van pensadas de acuerdo al relleno del chocolate, ¿no? No ponemos color por poner color, sino que damos un sentido a la decoración, ¿no? Si es mandarina, pues el chocolate es naranja, ¿no? Si es de kiwi, le ponemos verde, unos puntitos cafés negros para que se parezca un poquito al kiwi y demás, ¿no? Así todos y cada uno van pensadas las decoraciones. Cookstall empezó desde la universidad, junto con mi socio David Solorza, ¿no? Comenzamos con esta marca, pues de la nada, ¿no? Nos dieron una pequeña clase de chocolatería, nos gustó. Nos enseñaron lo más básico de chocolatería y de ahí empezamos a innovar, a inventar, a experimentar con nuevos sabores y hacer mil cosas, ¿no? Ya después, pues fuimos, pues primero compramos un par de moldes, un poco de chocolate y empezamos a vender, ¿no? A amigos, a familiares, cosas muy pequeñas, cosas muy básicas hacíamos. Y ya después ya empezamos a vender a más personas, ¿no? En este tipo de eventos, en bazares, en ferias, gastronómicas, de diseño, de modas. También por el diseño que tienen nuestros chocolates, pues son muy bien recibidos en este tipo de eventos. En estos bazares, en este tipo de bazares, también hacemos entregas a domicilio, digamos, entregas a domicilio, entre comillas, porque, pues si nos quedas muy, muy lejos, pedimos al cliente que nos veamos en algún lugar, un punto medio, para hacer la entrega. La marca es Cookstal, como está aquí. Nos pueden poner en Google como Cookstal Chocolate. Ahí ya les aparece Twitter, les aparece Facebook. O, este, bueno, el Facebook es facebook.com diagonal Cookstal. El Twitter, arroba Cookstal Chocolate. Y la página web www.cookstalchocolate.com.mx Un placer.